Para este compromiso, el referí principal, ese que está en pantalla, señor Adrián Chinchilla, asistido por Rafael Andrade y Ricardo Martínez, Adrián Elizondo será el cuarto referí. Detalles en la cancha, los últimos detalles, querido Gustavo López. Aquí para saludar a don Fernando Palomeque, bueno, partido que, incluso aquí lo dicen, ¿verdad? Si hay un equipo que le complica a los grandes es Belén. Sí, bueno, hemos tratado nosotros de ofender a todos los rivales, pero bueno, siempre respetándolos, y bueno, hoy es un partido muy lindo, la verdad, en una cancha hermosa, y bueno, como siempre, tratando de hacer el mejor esfuerzo. Gracias, Fernando, porque ya va a iniciar el encuentro, ahora sí, se desalojan algunas personas que no tienen que estar en la cancha, los asistentes ya están en sus puestos, y nosotros listos para escucharte, mi querido Pablo Segura, aquí en Teletica. Gracias, Gustavo, moverá la pelota el equipo de Belén, uniforme blanco esta noche, el conjunto visitante, aquí está el referir principal, Adrián Chinchilla. Esto es para arrancar con este compromiso, Estadio Ricardo Zapriza. El referir principal en este momento suena el pito... ¡Se inició! Arranca el juego en el Estadio Ricardo Zapriza, y con la primera falta ya muy rápido cuando movió la pelota, el conjunto Belemita, Zapriza de Morado, de blanco el equipo de Belén. Buenas noches, Eberardo, buenas noches, Luis Enrique Bolaños. Gracias, Pablo, un saludo para todos, queridos amigos, darle la más cordial bienvenida aquí esta noche en el Estadio Ricardo Zapriza. La particularidad del equipo Morado, hoy de entrada aparece el joven Marvin Loría, recuerden que había hecho una prueba también en su momento, allá en el fútbol de Portugal. Buenas noches, Pablo, un saludo para todos, es una rivalidad que nació en el año 93, de todo eso vamos a estar hablando en este historial entre Zapriza y Belén, solo dos veces ganó Belén en el Ricardo Zapriza. Esta pelota llegando al área, sale el guardameta Dani Carvajal, controla y se queda con el balón tranquilamente, en la jornada número 20 del fútbol nacional, que usted disfruta aquí a través de Teletica Deportes, la salida para Roy Miller, el toque de pelota para Adolfo Machado. Vuelve a jugar con Miller, se viene Zapriza saliendo ahora, el pase es bueno para Ulises Segura, se viene Zapriza, tocaba Segura, busca al frente, le queda a Francisco Calvo, buena marca, la zona defensiva cuando se pierde el balón ahora por el saque lateral. Interesante el planteamiento que tiene el cuadro de Lemita, ya lo vamos a ir comentando poco a poco. Buscando la pelota al frente, Daniel Colindres, se viene Zapriza, se viene Colindres, intenta pasar Hugo Desvijo, la tocó de último alborado, será saque de puerta para el equipo Belemita. Belemita que arranca a Pablo con línea de 5, ya en el fondo, hay que recortar a José Rodríguez que se tira a la izquierda, luego a la derecha Alberto García, y los tres centales, Juan Pablo Vargas, Jason Prendas, y Víctor González, en la puerta está este muchacho que es de Zapriza, está a préstamo de Belén, Alejandro Barrientos, que juega su segundo encuentro en el sub-base de la primera división, había debutado el fin de semana anterior ante Universidad de Costa Rica. Saliendo el cuadro de Belén nuevamente con la pelota, se vienen al frente con posibilidad, cuidado esta podría ser, que aparecía por ahí era el jugador García, bien este centro, pelota que llega al área, el cabezazo de Arauz es malo, el balón se va a perder por la línea final, será tiro de esquina para el equipo de Belén, el tiro de esquina a McDonald's, primero del compromiso. Alejandro Barrientos fue el titular de Costa Rica en el Mundial 17 de Chile, hoy aparece Luis con otro look, era totalmente rapada la cabeza. Sí, y bueno, en la generación sub-20 ahora también compite con Brian Segura, de Pérez Celedón, por el puesto en la alineación titular, ya en lo que se perfila para la eliminatoria de CONCACAF. A la orden el referee para el cobro de tiro de esquina, está Cordero frente a la pelota, también está Marín, se viene el centro, balón arriba, cabezazo defensivo, la pelota que queda en el medio campo, recupera nuevamente el conjunto de Belén, aquí está Víctor González, el trazo largo está al otro costado, la busca Bernie Scott, se la regaló a Ulises Segura, se viene Zaprisa, tocando al frente, ojo, cuidado porque tiene espacio, el cuadro morado, viene Colón y una apertura para Colindres, se viene Zaprisa, se viene Colindres, podría ser el primero, aquí está Zaprisa, toca al frente, viene el toque, fuera, el desvío de Vargas será, tiro a la esquina, McDonald's para Zaprisa, como cerró oportuno el equipo de Belén, ahí con Alberto García, cuando tenía la gran oportunidad del equipo Zaprisa, eco, una pelota arriba, Esteban lo que rechaza el guardameta, la está buscando el cuadro morado, la pierde, y recupere, si viene en salida, Belén, se viene al frente, ahora por izquierda, el trazo para Cordero, pelotazo largo, Adolfo Machado que revienta, la buscaba Blackburn primero, el corte en defensa, estaba Víctor González, complementaba a su compañero, Jason Brendas, y ahora está recuperando otra vez el Zaprisa, el toque al frente, Ulises, seguro abriendo ahora para, la incorporación de Daniel Colindres, de vuelta al área para Ulises, viene el toque, el remate se va por fuera, volvió a llegar el Zaprisa, el Zaprisa que encuentra camino expedito, allá en la franja izquierda, en el caso Alejandro Barrientos, aquí aclarando, él le quedó libre en el equipo Zaprisa, y ahora pertenece a Víctor, este buen guardameta, vemos en pantalla, Alejandro Barrientos, ahí está don Fernando Palomeque, con el despegue largo, la busca Roy Miller, Ulises, la busca ahora David Guzmán, la pelota que queda para el control de Cordero, la marca es de Guzmán, aquí está Adolfo Machado, Ulises la perdía, falta de David Guzmán, señala, el referente principal, se vendrá tiro libre para Belén, Pablo, ahí en la contención del equipo Belémita, están Osué Durillo, y Bernie Scott, sorprendo, porque Bernie estamos acostumbrados, más a verlo jugar sobre los costados, se vendrá el cobro, una noche bastante, agradable, para la práctica del fútbol, se viene el cobro de Cordero, la pelota que llega al área, balón pasado, el servicio va muy largo, se pierde, saque de puerta para esa prisa, incluso en sus inicios, Bernie Scott era delantero, cuando jugaba, en el club es fuera herediano, muy joven, recordar que él incluso fue a Argentina, para realizar una prueba, con el Boca Juniors, estuvo por allá entrenando, en sus inicios, era un jugador que se proyectaba, como un goleador, ya luego poco a poco, se fue convirtiendo en polifuncional, Bernie Scott, ya era un jugador, bastante experimentado, tiene la pelota, es el guardameta, Dan Carvajal, el trazo largo de Dan, la buscaba, Marvin Loría, hoy en la formación estelar, el joven, sapricista, se vendrá tiro libre para Zapriza, ya juega Hansel Arauz, tiene el balón, se apoya atrás con Adolfo Machado, Machado juega para Roy Miller, y Miller abriendo para Francisco Calvo, se viene con la salida Zapriza, el trazo largo al frente, la busca Blancourt, aquí está el panameño, la marca es de Víctor González, se viene Blancourt, de vuelta para Daniel Colindres, se busca la pelota, el árbitro dice que no hay falta, ahora sí, señaló será balón para el Zapriza, buscando en ofensiva el cuadro morado, en estos primeros minutos, a ver si pueden encontrar, un gol tempranero, David Guzmán frente a la pelota, tiro libre para Zapriza, se viene el cobro, viene Guzmán, balón arriba, el desvío, se va por fuera, saque de puerta para Belén, vamos a ir con información, porque ya se movió el marcador, en el Carlos Ugande, San Carlos, se adelanta ante Liberia, con esa notación de Cristian Chávez, al minuto 3, este partido, lo pueden seguir también, por la señal de TV+, para los que gusten, seguir este compromiso, minuto 3, San Carlos, 1 Liberia 0, es un partido que ahorita puede parecer intrascendente, en mayo, este partido podría ser decisivo, conforme vayan avanzando las fechas, San Carlos y Liberia siguen ahí, en la parte de abajo, 5 puntos, lo separan, de momento Luis, correcto, la pelota la recupera García, aquí está Alberto, tocando en corto, se apoya con Bernie Scott, de vuelta para Alberto García, despeje defensivo de Francisco Calvo, lo va a controlar, Juan Pablo Vargas, buscaba a Bernie Scott, recuperaba Guzmán, de vuelta Juan Pablo, Vargas, llegaba a meter duro en la pierna, recupera, está Víctor González, buen servicio de Josué Rodríguez, para Bernie Scott, tocando al frente, apoyándose con Jimmy Marín, aquí se viene Belén, aquí está Marín, tiene la pelota, entra al área, llegaba, el despeje largo ahora, del equipo morado, Juan Pablo, apoyándose ahora con Rodríguez, se viene Josué, se viene Rodríguez, de vuelta para Jimmy Marín, manda el centro, Balón, primer paro, el desvío, Balón suelto, la botón, ya no contaba la acción, igual llegaba adelantado García, el mexicano Alberto García, el hijo de aquel jugador, que estuvo incluso en la selección azteca, Juan Meru García, cuando se presenta esta jugada, el desvío de Dani Carvajal, y la aparición de García, en posición adelantada, quizá la repetición, Universidad Hispanoamericana, compañeros, y de parte, creo que lo puedo hacer, de todo Teletica, y sobre todo Teletica, aportes el abrazo, para nuestro compañero, Cristian Mora Blanco, que está feliz, junto a su esposa Carolina, chineando a Arisa, que ayer nació a eso de, que a la una de la tarde, al principio de la tarde, nació Arisa, así es que es el segundo hijo, ya de este lindo matrimonio, y el abrazo para ellos, para todos sus familiares, y que Dios bendiga a Arisa, así es, nos unimos al, saludo para Cristian Mora, cuando viene Zapriza, buscando al frente, Juan Pablo Vargas, que rebota, y muchas felicidades, y bendiciones, para la familia de Cristian Mora, y Carvajal, está buscando el balón, al frente, jugador Marvilloría, tiene la brota, aquí está Marvin, intenta pasar ahí, desvío defensivo, y se pierde, al tiro, a esquina McDonald's, para el Zapriza, ahí se pone el esfuerzo, entre Guzmán y Juan Busto, finalmente va a ser David, el encargado de lanzar, el saque de esquina, hay que recordar, que aquí en Zapriza, los tradicionales, son Mariano Torres, y Marvin Angulo, Marvin sancionado, con dos partidos, y Torres, y Torres, y Mariano, Mariano, se viene el centro, del Zapriza, balón arriba, cabeza uso defensivo, la brota la busca Ulises, controlaba finalmente, Juan Bustos, abre para Daniel Colindres, se viene con este disparo, y va cerrando, sobre portería, se anima a pegar, esa que le fuerza, para Belén, cuando intentaba, por ahí ese disparo, de largo, usted va a ver, una razón especial, en la ausencia, de Mariano Torres, ya ahorita, me informan, ya ahorita, me traen la noticia, para trasladárselo a ustedes, pero yo vi a Mariano, caminando normalmente, aquí antes del partido, así es que, no sé si será una cuestión, solo técnica, hablé con el médico, también Esteban Campos, y no me remitió, ninguna situación anómala, con Mariano Torres, pero ya le voy a dar, la razón, solo suma dos talentos amarillas, en lo que va del torneo, se viene Belén, con Jimmy Marín, intentaba pasar, buena marca, de David Guzmán, se pierde balón, al saque lateral, en el caso de Luis Torres, recordar que se lesionó, contra la liga, y eso le dio la oportunidad, al joven, Keiro Rodríguez, que atajó ante a la Jolense, no le fue muy bien, y ahí apareció Alejandro Barrientos, Luis Torres había jugado, todo el torneo, llevaba 100% de actividad, antes de esta lesión, que lo deja ahora, fuera de la convocatoria, la falta de Bernie Escoda, ahora el referí principal, movimiento está Adolfo Machado, tocando ahora para David Guzmán, y Guzmán con el balón, se apoya con Golovio, de vuelta para Guzmán, Roy Viller, jugando con Francisco Calva, ahora, con Ulises Segura, algunos de nosotros, pensábamos incluso, que no había que hacerle, mucha mente, al sustituto de Angulo, verdad, con Mariano Torres, pero aquí me dicen, que no lo convocan, por una precaución, tiene una leve molestia muscular, y por una precaución, no lo convocan, repito, esa es la razón oficial, del por qué Mariano Torres, no ha estado ahí, en la formación oficial, del Deportivo de Zapriza, la pelota que se pierde, por la banda, será saque lateral, para el equipo del Zapriza, buscan ahora, en saque de manos, a Rolando Blackburn, recuperaba Juan Pablo Vargas, tocando ahora, para Bernie Scott, salida para el equipo, Benemita, Esco tocando al frente, para Cordero, Cordero pone a correr, a Jimmy Marín, va a llegar por la pelota, la marca, déjense el Arauz, el que llega al Marín, primero, aquí está entrando al área, Marín recorta, viene con el toque al frente, despido defensivo, complementa Adolfo Machado, y a la esquina, para Belén, bueno, empieza a mostrar, todas esas cosas buenas, Jimmy Marín, rápido, escurridizo, encarador, saque de esquina, para el equipo, Belén, se cobra el tiro de esquina, McDonald's, para el equipo, Benemita, la orden del referee, viene pelota arriba, el balón, que llega al área, la búsqueda, Dani Garbajal, se queda con el balón, y viene rápido, con la salida, para Daniel Colindres, la búsqueda que pique, la búsqueda Colindres, la marca es buena, del jugador, Josué Rodríguez, que arremienta, que quiere volverse, Francisco Caldo, y buscar la balota, le queda a Roy Miller, se apoya con Adolfo Machado, y este, con David Guzmán, ahora, Juan Gabriel Busco, su colobio, tocando para Ulises Segura, ahora para, la incorporación, de Daniel Colindres, Colindres, saca la marca, si viene Colindres, toca al frente, el balón, que llegaba a portería, primero el guardameta, Alejandro Barrientos, y ya está jugando otra vez, el equipo de Benén, este que toma la pelota, Hansel Arauz, Arauz, para Bolovio, se apoya en corto, la orilla, de vuelta para Colombia, la pierde, recupera Bernie Scott, yo creo que Bolovio, Luis, es el primer partido, que dice a titular, verdad, si, en lo que llevamos del torneo, su participación, realmente ha sido, escasa, jugó 16 minutos, en la jornada, número 4, 29, en la jornada 7, bueno, y por ahí, otros partidos, que ha ingresado de cambios, el punto que son, suma, 142 minutos, muy poquito realmente, lo que ha actuado Bolovio, en el torneo, y mi Marín, apoyándose con Cordero, ahora Rodríguez, de vuelta con Marín, intentaba buscar a José Rodríguez, el pase es malo, recupera el Zapriza, y se viene en salida, Bolovio, es Roy Miller, que tiene el balón, y se apoya en corto, para Ulises, corre Daniel Colindres, para la pelota, viene con el pase largo, al frente, buscando compañía, de Calvo, la marca defensiva, o el desvío de González, para enviarlo, al tiro de esquina, será una oportunidad, más para el Zapriza, Zapriza, que tiene, de vuelta, a Calvo, que es su mejor, recurso, en el juego aéreo, baja Leonardo Adams, vemos quien se hace, cargo de la marca, y de Francisco Calvo, cuando va lentamente, David Guzmán, para lanzar, este saque de esquina, del equipo Morado, el más alto, Juan Pablo Vargas, es el que se encarga, de Francisco Calvo, lo saca del área, se ve en el cobro, de Guzmán, balón arriba, salía el guardameta, pero está dentro del área, falta, le señalan, a Rolando Blackpool, sobre el guardameta, Alejandro Barbietos, está la acción, no se ve tan clara, la falta, pero así lo vio, el referee principal, él le da indicaciones, Fernando Palomeque, a Jimmy Marín, creo que anda, entre los 18 y 19 años, Jimmy Marín, que cuando se lo quite, que sea valiente, métete güey, métete, le dice Fernando Palomeque, que está en la selección, su 20, estaba Jimmy Marín, formado, formado aquí en esa prisa, lo contrató, y se lo cedió, bien, la salida para Don Fomachado, tocando ahora, con Hansel Arauz, pasamos los 15 minutos, estamos sin goles, no cae todavía el gol, Pixahat de este partido, 0 por 0 entre esa prisa, y Belén, la busca con Indres, el pase de Blackpool, muy fuerte, no pudo llegar, el jugador morado, el sacerdotal que se prepara, para cobrar con Jason Prendas, ya que sea su compañero, que diga era por ahí, más bien Alberto García, la brota en el medio campo, aparecía Josué Murillo, tocando atrás, venía Víctor González, pelotazo largo, cae Adams, con falta, dice el referí, la falta de Ron Miller, acaba de cumplir 19 años, Jimmy Marín, es el 9 de octubre del 97, pelota en movimiento, del vio defensivo, será siempre para Belén, en saque lateral, se prepara Juan Pablo Vargas, el número 4, defensor, se entran, recibe la pelota, otra vez Juan Pablo, quien empezó esa mojada, el pelo amarillo, vio Messi, Messi, y cuando apareció Rubio, en Barcelona, no fue Neymar, no fue Neymar, si Neymar, lo que pasa es que, tienen eso, la sorpresa, más bien nos la llevamos, cuando vemos a Messi, con la cabeza amarilla, ¿quizo a alguien lo quiso? A quiso un poco, ¿no? ¿Ustedes recuerdan, en los años 90, Austin Berger, que cuando ganaban partidos importantes, se pintaba el pelo? Sí, cierto, y en la liga, se dejaban crecer la barba, ¿se acuerdan? Controla David Guzmán, saliendo ahora, para Francisco Calvo, Calvo tocando para Ulises Segura, Segura juega con Daniel Colindres, se viene esa prisa al frente, se viene Colindres, toca al centro, para Calvo, Calvo saca la marca, Francisco toca de vuelta, para Ulises, Segura con el centro, el desvío defensivo, la nota se pierde al costado, se prepara para el cobro, Ulises, le dice Francisco Calvo, que se espere, y que él cobra, se pone el balón en movimiento, viene este centro, al área, controla, Víctor González, complementa en la salida, Oswe Murillo, este es Alberto García, el que tocaba para Cordero, el balón desviado, pelota dentro del área, le queda blanco, la atención, el toque hacia atrás, para que el remate, guardameta, en el fondo, Barrientos, desvió la pelota, al tiro de esquina, una jugada, bien conducida, por el El Zapriza, aquí está Marvin, el orilla, con el derechazo, y el guardameta, que va de manera eficiente, ojo aquí a Alejandro Barrientos, donde le va a llegar esa pelota, para provocar el desvío, chaque de esquina, morado, y ahí viene Golovio, con el centro, balón arriba, cabezazo defensivo, de Juan Pablo Vargas, le queda siempre al cuadro, morado de la pelota, Daniel Colindres, tiene que ir atrás, Colindres, con Adolfo Machado, dejando para David Guzmán, el cambio de juego, el bueno para Colindres, controla Daniel, enfrente de una marca, viene Colindres, viene con el centro, el desvío defensivo, nuevamente, otro tiro de esquina, McDonald's para Zapriza, otro jugador que aquí pasó, y lástima, tuvo problemas de otra índole, pero era muy bueno, el brasileño Linson de Melo, ese también le gustaba, ahí es el pelo amarillo, en el herediano, ya en el 93, Golovio con el cobro, el centro, arriba, pelota, cabezazo, defensivo, DJ Sorprendas, a busca Golovio, nuevamente, primero, el perejita, falta, de Golovio, dice el referido, Tomo, mejoró la asistencia, si, si mejoró, si mejoró, ya me van a pasar también el dato, porque aquí hay que esperar más o menos, que lleguemos, al minuto 30, para medir bien la asistencia, pero, mejoró sin ser, de las, regulares asistencias, que ha tenido el Zapriza, viene recuperando la pelota, en zona defensiva, Zapriza nuevamente, aquí está, pelota, suelda, y Carvajal, la buscaba, Blackburn, ofensiva, el árbitro, dice que hay falta, sobre el atacante, le pone el brazo, el defensor, Víctor González, la busca Ulises, se apoya con calvo, Francisco tocaba al frente, para Daniel Colindres, la marca es buena, del jugador, Jason Prendas, la pelota se le escapó, al zapricista, al saque lateral, para Belén, en cualquier momento, vamos a ir con información, hasta el Carlos Ugalde, porque, se empató el marcador, vamos a tener aquí, el gol del cuadro liberiano, Ocampo llega para, incurrir en autogol, así que se empata, el marcador, autogol en el equipo, sancarleño, y de esta manera, Liberia, empata los números, allá en el estadio, Carlos Ugalde, recordarles que ese partido, lo pueden seguir, por té de más, lo ganaba San Carlos, con el gol, de Cristian Chávez, llega el autogol de Ocampo, para empatar el marcador, ese remate, que provoca el autogol de Ocampo, es de Giancarlo Sánchez, Cuilan Ocampo, y los muchachos que incurren al autogol, se lo desvió, por completo, al guardameta, Sánchez Carleño, saca lateral para el equipo, Belénita, llegamos a 21 minutos, en esta primera parte, Machado, con el pelotazo largo, regala el balón, y se viene Belén, ahora en salida, estaba García, apoyándose atrás, el trazo largo, viene ahora, la incorporación, este Chimimari, adelanta mucho la pelota, mete el pie, y toca en corto, se viene Cordero, ahora se viene Belén, sacando la marca, Cordero, sigue Cordero, toca parada, buena marca, en zona defensiva de Roy Miller, reventó la pelota, finalmente Dani Carvajal, y ahora adelantado, Rolando Blackburn, ahora Belén, la busca, Hermes Corden, ofensiva buena marca, decante el Arauz, ahí se le dio la clase a Cordero, si, esos jugadores que hacen diferencia, y buscando esa vía, que es tan efectiva, para Belén, con Leonardo Adams, aquí la toca más, Leonardo, se le pierde el balón, al saque lateral, será salida, para el Zapriza, Pablo, 40 partidos, entre estos equipos, en la historia, con 22 triunfos, morados, dos empates, solo seis veces, ganó Belén, si repasamos el apartado, en el Ricardo Zapriza, tenemos 14 juegos, ocho triunfos, del Zapriza, cuatro empates, y dos triunfos, de Belén, es el historial, entre estos equipos, en primera dimensión, recibe la pelota, Ulises Segura, tocando al frente, para hablar, un se apoya, trae bien este desvío, defensivo, ahora, tras el remate, de Juan Bustos, de Colombia, fácil al control, de Alejandro Barbientos, Pablo, se le ha dificultado, a la desapresa, la circulación, con la ausencia, de Mariano Torres, y de Marvin Angulo, jugadores, jugadores que, le hacen muy eficiente, el manejo de la pelota, en el medio, ahí está Loría, Juan Bustos, pero, se corta mucho, el juego, al equipo morado, ante el cuadro de Belén, que trata de acomodarse, aquí está Jason Prentas, este Jason Prentas, que lo ha llevado, Oscar Hernández, Oscar Ramírez, a la selección, algunos microciclos, este jugador, dice Eric Carrillo, de Guanacaste, que jugó a ADG, y es de Monterromo, y Ojancha, se equivoca, Machado, en la salida, recupera Belén, el pase, venía al frente, vuelve a recuperar Machado, vuelve a perder Zaprisa, aparece Roy Miller, dejando la pelota, al Francisco Calvo, Calvo, tocando al frente, se apoyaba, aquí Colindres, ahora, Balón al medio, campo para Odise, segura, de vuelta, para Daniel Colindres, el desvío defensivo, de Jason Prendas, Balón se va a perder, es para el cuadro, del Zaprisa, seis mil aficionados, esta noche, aquí en el Zaprisa, entre socios, y la asistencia, Ulises, segura, ahora con David Guzmán, de vuelta para Ulises, otra vez David, tiene que ir atrás, con Roy Miller, Colobio, otra vez Miller, más atrás, todavía con Carvajal, Dani, que revienta, Balón largo, arriba, el cabezazo defensivo, lo va controlando, otra vez el equipo del Zaprisa, Guzmán, pegó en la mano, esa pelota me parece, señala la falta, finalmente, el referido, así que está en pantalla, don, hagan chinchillas, para esos jugadores, los jugadores que le llevó su oportunidad, pues, no, no, viejos, pero, ya con 27 años, ya hizo prendas, Gloria tocando para Colindres, se viene Zaprisa, se viene Colindres, saca la marca, está dentro de largo, en el toque, y, 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 que muy fuerte, bien por Colindres, como va encarando, y, buscando el final, allá, a la línea de fondo, y después la echa muy fuerte, ahí vemos como se le va, a Rolando Brownwood, esa repetición, UH, Universidad Hispanoamericana de la acción, Juan Pablo Vargas, para el cobro, arriba, buscando la pelota, estaba Jimmy Marín, a lo le queda, a Colindres, ahora, sacando la marca, Colindres elegante, viene con el remate, afuera, una más para el Zaprisa, llegó Colindres, y una más de Colindres, bien manejada, esa pelota, conducida, con un gran sentido, luego ya le queda, no le quedó tan clara, al jugador, la definición, la hecha por encima, de la portería, de Alejandro Barrientos, en 25 minutos, Zaprisa, acercándose, tal vez estamos, y nos cuenta algún panorama, ahí con los técnicos, bueno, don Carlos Watson, está relativamente tranquilo, siempre de pie, pero el que si es, bastante activo, y pasa gritando, no sé cómo terminará, de la garganta, don Fernando Palomeja, no sé cómo terminará, pero no sé cómo terminará, y para la bala, y para el recorrido, lo sé cómo terminará, A lo largo de la semana Prepara tiro libre de Zapriza David Guzmán, ahí va Francisco Calvo Y sobre él, Pablo Ángel Ahí viene el cobro de Zapriza Aquí está Guzmán, el tiro libre Que llega, pelota arriba Cabezazo defensivo, viene balón suelto, viene el remate El despido de Leonardo Adams Cuando buscaba esa posibilidad El cuadro morado viene al centro, otra vez balón pasado Pelota que no llega Sin embargo le queda siempre a la orilla con el centro Balón arriba, cabezazo defensivo De busca, el riesgo de incendio Este David Guzmán, se va a animar a pegarle ¡Gol! ¡Fuera! El remate se va por fuera La intentó David Guzmán Y David que tiene presente ese buen gol Que le hizo a Pemberton Aquí tiene espacio y se anima A darle la pelota y casi casi Bajando ahí sobre la portería De Alejandro Barrientes Ahí se queda la jugada Por fuera, lo veíamos en la repetición UH, Universidad Hispanoamericana Con más llegadas peligrosas sin zaprisa El cuadro del interpúblico se mete con el guardameta Barrientes Revienta largo la pelota, la busca de cabeza Leonardo Adams La ganaba Francisco Calvo, se apoyaba con Dani Carvajal Deja en corto para David Guzmán La salida ahora por izquierda con Francisco Calvo Este toca con Daniel Corínez, intenta la individual Buena marca de Jason Prendas Apoyándose con Víctor González Que revienta hacia el costado Pero tenía espacio ahí Pablo, para más Adolfo Machado recibe Y deja en corto para David Guzmán Se equivoca Guzmán, la pierde, recupera Belén Atención con esta El balón que viene para Marini en el trim Y bueno, se equivoca Marini en el remate Le pegó malísimo Se salvó esa prisa Le pegó muy mal y tenía un compañero ahí Acercándose al área con más posibilidad En frente a la portería Dani Carvajal Y adelantó la línea para presionar la salida de los saqueros morados Adelantado Leonardo Adams Ya no cuenta esa acción El pelotazo viene ahora para Hansel Arauz Se viene esa prisa, se viene Arauz El pase atrás para Marvin Loría Dentro del área, Loría que va a hacer Viene con el remate Fácil en las manos El guardameta Barrientos Controló bien el portero El joven portero Belemita Venga rápido buscando Leonardo Adams La de capa para Marín Que estaba adelantado nuevamente Sorprenden En fuera de juego los Belemitas Ese es el juego de Leonardo Adams Ir a pivotear Sin goles todavía Aún no cae El gol Pixahat en este partido Cero Zapriza Cero Belén Estuvo cerca el Zapriza en algunas llegadas No ha podido aprovechar Aquí está Ulises Segura Apoyándose con David Guzmán Tocando para Hansel Arauz Ahora para Marvin Loría Una pelota a Loría Llega por la línea final Se apoya en corto para Golovio Golovio se va a ir a meter a la línea Viene con el centro Balón al primer palo Recorta la zona defensiva Belemita No se quieren complicar Se la regalan al Zapriza Machado como dices Roy Miller Apoyándose ahora con Daniel Colindres Cerca Francisco Calvo Para arriba la pelota Más atrás todavía para Roy Miller Ahora con Adolfo Machado Bolovio tiene que ir más atrás No le gusta al público Que se desespera Carvajal El trazo largo Cabezazo Pero con falta Le cometían al Belemita Dice el referí La falta sobre Josué Rodríguez Será tiro libre para Belén Juan Pablo Vargas En corto para Jason Prendas Este es Bernie Scott Se apoya Bernie en corto Ahora por derecha La llegada es para Alberto García Se viene Cordero tocando Se apoya al centro Con Josué Murillo Buen movimiento de balón Ahora para García Recibe falta Ramiro Dice juegue Aquí se viene el equipo Bermita Falta Esta sí la pita El referí Tiro libre para Belén Se vendrá Tiro libre Cabletica Tiro libre para el perfil El surdo de José Luis Cordero Que va caminando lentamente Ya veremos si toma o no La pelota Al 7 del equipo Bermita El jugador que Él ha dicho Hablando de actualidad Oficiosa Que tiene un compromiso Verbal con la liga Pero que no había Firmado nada Palabra de José Luis Copeo El jugador que arrancó Aquí en el Zapriza Que ha ido el herediano Estaba ahí Pasada por Belén Estuvo en Tailandia Y está de regreso En el equipo Bermita Para preparar El tiro libre También estuvo En su momento En Brujas Y en Ramonense El cobro De tiro libre Cabletica Aquí podría estar Tiene buena pegada Cordero Potencia y colocación Atento El guardameta Carvajal Mere Cordero Con el remate Arriba El disparo De Cordero Se pierde Al saque de puerta Se le fue muy Por encima El disparo Al jugador Belemita Jugará Dani Carvajal El despeje largo Del portero Zapriza La busca De cabeza Blackburn La ganaba Primero Jason Prendas Vuelve El balón En las alturas Ulises De cabeza Le queda Adolfo Machado El pelotazo Buscando Daniel Colindres La busca Jason Prendas Revienta el balón Al costado La buscaba Cordero No pudo llegar A esa pelota Y se le fue A la banda Ahí está Cordero En pantalla Roy Miller Tocando Para Ulises Segura Se apoya Con Daniel Colindres Colindres En el centro La busca Loría Marvin Controla Marvin Saca las marcas Sigue Loría Media vuelta Y tiene que tocar Ahora para Hansel Arauz Arauz Sacando las marcas Ahora de Jimmy Marín Intenta Arauz El pase al frente Hubo desvío Defensivo Y será Tiro de esquina Para el Zapriza Al coro Ahora David Guzmán Este tiro De esquina McDonald's El cobro De Guzmán Balón arriba Cabezazo Defensivo La busca Arauz Se apoya Ahora con Daniel Colindres Colindres Con el remate Balón que va Muy pero muy desviado Se pierde Al saque de puertas Será para el equipo De Belén No logras A prisa Afinar En la última jugada Aunque Cabe destacar Las buenas acciones Por parte de Colindres Ya en el sector izquierdo En la derecha La conexión Arauz Y Loría No ha dado Todos los réditos Adecuados Y en el medio A veces también Termina perdiéndose Zapriza En la generación En el pasabola Ante un equipo De Belén Que trata de ser ordenado Acomodar su bloque Cerrar los espacios Y buscar alguna Que pueda tener Que por ahí ya lo Lo intentó Con José Luis Cordero Y Leonardo Adams Ulises Atrás Con Francisco Calva Ahora para Daniel Colindres Se viene Zapriza Se viene Colindres Tocando para Ulises Segura con el centro Desvía José Murillo Se equivocaba Ulises Recupera García Toca al frente Para Leonardo Adams De atrás Con todo machado Otra vez García Intentaba Aquí está David Guzmán Para Juan Bustos De la madre De la madre A pegarle a esa pelota A ver si con él Sorprende Viene el cobro Balón arriba Sale El guardameta Barrientos Rebota el balón Y lo busca El equipo de Belén Con Jimmy Marín Está solo Jimmy Frente a tres Logró salir Y se viene con velocidad Se viene Belén Jimmy se frena Llega para Guzmán Sigue Marín Falta Ya uniste segura Poca brisa Me parece Gustavo En este escenario Si Pablo La verdad es que Casi que nula Cuando aquí en San Juan De Tiba Ya entrando noviembre La cosa se pone fría Pero hoy la noche Está ciertamente Muy pero muy agradable Una pelota Jimmy Marín Este es Víctor González Hoy sobre la sueta ¿Está bueno? Nunca está de más Hay que cuidarse Porque mañana También estaremos En una transmisión Nocturna A donde estoy seguro Que si va a estar Haciendo frío allá En Cartago Mañana también Cartaginés Herediano Aquí por su teletica O sea que lateral Hay que cuidarse Hay que chinearse Por ahí ya Empieza a haber secuelas De esos fríos De esos vientos De esas lluvias Cuando recupera El Zapriza Aquí está Daniel Colindres Tocando ahora Para Francisco Calvo Y de compañía Toca para Colindres Se apoya ahora Con Ulises Segura Aquí está Ulises Tocando con Hansel Arauz Arauz para Marvin Loria Loria tiene que ir atrás Con Adolfo Machado Ahí salió Waxon Me parece Pablo que se molesta Porque Zapriza Hizo la transición Muy lenta Le permitió Belén Llegar en bloque Otra vez David Guzmán Con Ulises Ahora Colindres El centro de Colindres Cabezazo defensivo De Juan Pablo Vargas Recupera Colindres Otra vez Toca para Ulises Pasa al frente Buena marca De Josué Murillo Cae Murillo Con falta De Ulises Segura Está pesando La ausencia De Angulo Y la de Mariano Torres Tabo Es que Los buenos jugadores De buen pie Siempre se extrañan Sí, sí Everardo Porque A ver No es necesariamente Que Zapriza No esté jugando bien O que tal vez El mismo Golovia No esté llenando Las expectativas Pero es que La verdad es que Angulo y Torres Mostraron un buen rendimiento Y ya venían Hace rato Complementándose Con ese énfasis Que le da el técnico De la elaboración De la pelota pegada al pie Clarifican el juego Y eso es lo que le está pasando A Zapriza No encuentra cómo hacerlo Abuscaba Colindres De cabeza La ganó Belén Intentaba Murillo La regala Este pase al frente Viene con todo Dani Carvajal Reventando Evalo se pierde Al costado Será Saque lateral Berenita Cobra Jason Prendas Se apoya atrás Con Víctor González Y este para Juan Pablo Vargas Vargas Se la regaló A Hansel Arauz Tiene que apoyarse Atrás con Dani Carvajal El portero Que revienta La busca Blackboard De cabeza Primero Juan Pablo Vargas Ahora Bernie Scott Apoyándose con García Fuerte La barrida De David Guzmán Con falta Dice el referí Adrián Chincilla Que es el árbitro Principal Hay que recordar Que Rafael Andrade Es el asistente Y el otro Ricardo Martínez El cuarto árbitro Adrián Ellison Hoy Ya no está Daniel Vargas El presidente De la comisión De arbitraje Victor Hugo Alfaro De forma interina Asume ese puesto Que ya fue Presidente De la comisión Sigue junto A su hermano Oscar Tuvieron la responsabilidad De conducir El arbitraje Se ve bien El tiro libre Cabletica Más atrás Lo dice El Cordero Ahora sí El cobro De Cordero Ese tiro libre Cabletica Pelota que llega al área La busca Vargas Pelota arriba Falta Del Belemita Y no se pierda El próximo domingo A las 7 de la noche Dancing with the Stars Cada pareja Tendrá que realizar Dos bailes De competencia Además Como invitada especial Lo que quiere ver el país Linda Díaz Invitada especial ¿Qué tan bueno Será la pista? 7 de la noche El próximo domingo Dancing with the Stars Yo lo que dije Espero que la censura No nos Espero que la oficina De censura No nos Perjudique Por el baile Que piensan hacer Yo creo que no Por supuesto que no Saca el lateral Bremita Más de uno recibe Un pellizco En la casa Ahorita Jugando Belén Se equivocan Recupera esa prisa Francisco Calva Ahora para Cancel Arauz Arauz Con el trazo largo La pelota Llega al área Fácil Al control Del guardameta Alejandro Barrientos En corto Para Alejandro Más bien Para Juan Pablo Vargas A García Se le va a esta pelota Palomé Que dice que no El asistente Dijo que sí 5 de septiembre De 1993 Fue el primer partido De Belén En el fútbol De la primera división Ahí Eusebio Montero Marcó el primer gol De Belémita En primera Fue en el nacional Ante Zapriza Y ese era El debut de Belén En primera Y fue el primer partido De Carlos Watson Como técnico del Zapriza Allá por la temporada 93-94 Recordar que don Carlos Ha tenido tres periodos Diferentes En el fútbol nacional 4 por 1 Ganó Zapriza En aquella ocasión Carvajal revienta La busca a Blackburn De cabeza La ganaba Juan Pablo Vargas Difícil para Para Rolando Con Juan Pablo Que es muy alto Y la gana bien El Belémita Ya resentido Un hombre del Zapriza Pelía falta Con Leonardo Adams David Guzmán Creo que se alcanzó A rozarlo Y usted tendrá La repetición Se viene Colindres Se viene Zapriza Viene Colindres Con el centro No pudo Cerrar Blackburn La pelota no sale Porque le queda Marviloría Viene con el toque Hacia atrás Le queda Golovio Dentro del área Golovio Intenta pasar Buena marca De Josué Murillo El guardameta Sale Barrientos Controla Y se queda Con el gol Ya se recuperó Guzmán La salida Para Belén Ahora con Cordero Ojo con este Trazo largo De Cordero Buena jugada Al frente Cuidado Colindres Que va a ser El toque Buscaba La llegada De Loría No pudo Aprovechar Zapriza Ha hecho un trabajo Bueno Ahí Colindres En el costado Pero le ha costado La repetición UH Universidad de Hispano Americana Es acción Sobre Guzmán Calienta Angel Forras En el deportivo Zapriza La última jugada Se le ha dificultado A Colindres Cuando la traslada Ya sea Es a la posición De Blackburn O de Loría Si sale Angel Puede ser un mal aviso Para joven Loría Estimado Tau Si señor Cuando se viene otra vez El equipo Belémita Con José Luis Cordero El pase al frente Cae García Ninguno de los dos Aprovechando las oportunidades No cae El gol Pizza Hut Todavía Aquí la acción Esta podía ser Para ese gol Pizza Hut Y no pudo llegar Loría Pero el gol Indres no se animó A pegarle No hubiera podido llegar En esa Arauz Falta Sobre el nueve Zaprizista La falta que llega De José Murillo Aquí la acción fuerte Sobre Hansel Arauz Este José es joven También Luis Enrique Creo que está En la selección U-20 También este muchacho Roy Miller Francisco Calvo Se apoya con Ulises Segura Francisco Segura la regala Largo para Colindres Saque de puerta Para Belém No se ha podido Comar a Ulises Tampoco Es un jugador Importante En el engranaje De esa presa Por la velocidad Los cambios de ritmo Salida para Alejandro Barrientos Revienta el guardameta De cabeza la ganaba Roy Miller Balón se pierde al costado 44 minutos Se va a agregar uno En la primera parte Veríamos uno más Se pone balón En movimiento Recupera Zapriza Con Ulises Segura Metía la pierna Ulises Recupera otra vez Belém Por la banda derecha Empieza el pasabola Por ahí está Cordero Tocando bien Ya no pudo pasar El conjunto Belém La busca Blackburn Se apoya con Colindres El cambio de juego Trazo largo Buscando a Marvin Lloria Llega Lloria Por esa pelota Enfrenta La marca de Josué Rodríguez Sigue Lloria Se mete al área Bien Rodríguez Metiendo su cuerpo Cometió falta El zapisista Largó mucho la pelota Y ya luego perdió La posibilidad De conducir Es un joven Víctor Víctor Murillo Más no es seleccionado Sus 20 Es del año 95 Tiene 21 años Recupera la pelota David Guzmán Toca ahora para Daniel Colindres 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 De pierna derecha Colindro Disparo arriba Muy desviado Saque de puerta Para Belém Se animó a pegarle Colindres Le corría Francisco Calvo Por la izquierda Prefirió el remate Y la botó El despeje largo De Alejandro Barrientos De cabeza Machado la gana Gloria Con David Guzmán Este con Hansel Arauz El trazo largo Al frente Recuperando Belém Aparecía por ahí Alberto García Leonardo Adams José Luis Cordero Intentaba el pase Para Adams El movimiento Malo Si bien esa prisa Podría ser la última De la primera parte Aquí está Daniel Colindres Le corre Roy Miller Para él va la pelota Atención La marca Ahora de Víctor González Aparece Roy Miller Colindres Ulises Le puede pegar Se frena Ulises Y juega para atrás Ulises Desperdicia la jugada Y el referente Principal levanta las manos Dice esto